Hola amigos, bienvenidos a ULA TV en 60 segundos, hoy con los titulares más destacados del día. Comencemos. Regional. Órgano de Dirección de Defensa Integral en Mérida garantiza combustible. En contexto nacional tenemos. Tribunal ratificó medida privativa de libertad a Roberto Marrero. En internacional, en Ecuador buscan convencer al Parlamento de despenalizar el aborto. En deporte, Venezuela saca valioso empate sin goles. Y en entretenimiento, Bogotá acoge ciclo de cines sobre el éxodo de miles de migrantes y refugiados. Estos fueron los titulares más destacados del día. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal en YouTube.